... ¿Y por qué elegimos tanto sufrimiento? Tanto sufrimiento ¿Quién no ha tenido familiares? Yo tenía una mujer que se movía Yo se me ha movido de cáncer Una madre ¿Por qué tenemos tanto sufrimiento? ¿Por qué necesitamos tanto sufrimiento? Para reafirmar Que somos un cuerpo O que somos una historia Por no llamarlo un cuerpo Una historia Vamos a ver ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Saben qué? Cuando el Buda empezó Cuando el Buda se marchó de su vida Y empezó su vida escética Su búsqueda de la iluminación Una de las primeras realidades con las que se topó Y que fue para él un choque y un encontronazo Fue la realidad del sufrimiento La vejez La enfermedad La realidad del sufrimiento Como parte constitutiva de la experiencia humana Y muchas veces hay tradiciones espirituales Por ejemplo en los Advaita se dice mucho Bueno, pues porque la divinidad juega al juego del lila En el que se manifiestan en el universo De las múltiples formas Y el sufrimiento forma parte de la experiencia que él desea tener Vale Pero el curso de milagros nos muestra otra Otra realidad El curso de milagros es una tradición espiritual Que pone en juego como explicación La culpa inconsciente que la mente separada contiene Claro, nosotros decimos aquí La separación causa culpa Y no nos dice gran cosa eso Para empezar Porque la identidad mente Que cree haberse separado deliberadamente de la unidad Y que por tanto experimenta el efecto de esa creencia En forma de culpa intolerable Está negada Como yo no reconozco ser eso Ni que me digan Que la mente se separó de la unidad Y se sintió profundamente en culpa Pues no me dice gran cosa Entonces el curso de milagros Hace todo un entrenamiento A esa mente completamente específica Que se ha vuelto de espaldas a ese drama por completo Que se ha vuelto completamente identificada con un yo personal Que ni registra ese drama A esa mente hay que empezar a abrirla Hay que empezar a Es como un monolito oscuro Al que hay que empezar a tocarle En la superficie ¡Ey! Que te sueñas ahí sin mente Estás disociado de tu realidad De tu ser Tienes que recordar quién eres Entonces digamos que Cada idea del curso Cada lección del curso Es un pequeño Petardo de dinamita Que se le pone al monolito Para empezar a abrirlo A romperlo A romperlo A resquebrajarlo Porque la luz tiene que entrar ahí Y la luz es El recuerdo De que yo soy mente No soy un cuerpo No soy una identidad especial Esa es la forma que adopta el sueño Entonces El curso me empieza a hablar de algo Que al principio no me dice gran cosa El curso me dice Eres una mente No un cuerpo Y como mente Tú crees que te has separado de la unidad Y esa creencia Te cuesta El cielo Esa creencia Te condena Al infierno Y no llegamos a poderlo Captar del todo Lo estamos escuchando hoy aquí Ahora yo lo estoy expresando Pero no llegamos a captarlo En toda su magnitud Imaginemos por ejemplo Que somos un niño De dos añitos Con la suficiente conciencia Pero el suficiente desvalimiento Tanto como para no poderme Manejar sola Y que estoy con mi mamá Por un centro comercial Donde hay miles de personas Y de pronto mi mamá desaparece Y me quedo Completamente sola No hablo bien No entiendo la situación No sé a dónde ir No me sé manejar No comprendo las claves de nada Me he quedado sin referente Dos años ¿Qué se experimenta en una situación así? Terror Pánico Pánico Eso empieza a verlo ¿No? Imaginad a alguien Que ha cometido una atrocidad Yo suelo poner un ejemplo Que yo viví Cuando yo tuve mi segunda hija Una mujer que dio a luz En mi ciudad En Las Palmas En Canarias En la misma época que yo En los mismos días Sufrió un estado De enajenación Transitoria Por el tema del parto Y en un momento de locura Arrojó a su recién nacido Contra una pared Y la mató Claro Eso sucedió Entonces Imaginaos Cómo se debió de sentir Cuando por un instante Le vino la conciencia De lo que había hecho Qué culpa debió de sentir Tan insoportable Bueno Estoy poniendo estos ejemplos extremos Para intentar llevarnos A la experiencia Como se siente aquí Ese tipo de sentimiento Intolerable Es el que se experimenta A este nivel Ese El de un niño abandonado En una multitud El de alguien Que experimenta Una culpa De haber cometido La mayor de las atrocidades Sin remedio Sin posibilidad De enmendarlo Que ha hecho Algo irreparable Podemos imaginar Algo así Tan atroz Ese es el estado En el que se encuentra Esta mente Que somos inconscientes De eso Claro No nos damos cuenta De ella Porque para empezar Lo que hemos hecho Es disociarnos Esta mente Se ha olvidado De que es una mente Que ha cometido Este pecado Y se ha transformado En un cuerpo Que ya no recuerda a nada Se ha olvidado De todo esto Sin embargo Aunque la mente Ahora se experimenta Como una identidad Es un caso De suplantación De identidad Se está soñando Con una identidad Diferente Pero no se puede Desembarazar Del contenido De la mente No se puede Desembarazar Del contenido De culpa y miedo Y su proyección De fragmentación De separación En un mundo De cuerpos Y cuerpos Y cuerpos Y cuerpos Da testimonio De lo que contiene ¿Qué contiene? Culpa Miedo El sueño Que está soñando Con estos contenidos No puede sino Ser un escenario De castigo Esa es la causa Por la que este mundo Contiene tanto sufrimiento Esa es ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia Que dan todas Las espiritualidades No duales Todas las que van A la raíz Del asunto Que todo este nivel De experiencia En el que se experimenta La realidad Del sufrimiento Como dicen los budistas Dukka Es Maya Es ilusión No es real Es una realidad De la que es Posible salir No Con la poca ambición De hacer que Adornar Esta realidad Sino Saliendo de ella Despertando Y eso es lo que nos trae A todos aquí Esto es lo que nos hace Reunirnos en asambleas Como esta Esto es lo que nos hace Practicar un curso de milagros Hacer formaciones de perdón Esto es lo que nos lleva A hacer esto Nuestro anhelo Profundo De salir Del mundo De Maya De ese mundo Vengativo Que da Testimonio Del estado De pulpa Por favor Escra No Número De esa La De esa Esa De esa Esa De la Gracias por ver el video